¿Cómo funciona el funcionamiento del Ministerio? Por obra delegada en el programa Junto al Municipio, en el cual el Ministerio le transfiere los fondos al municipio para que ellos ejecuten las obras, o con los distintos programas que tiene el municipio con ejecución presupuestaria provincial. Así que bueno, para que él tenga un panorama certero de cuánto dinero se le está destinando a cada uno de los municipios. En función de eso, él tiene algunas solicitudes de algunas localidades, de algunos intendentes, que las va a canalizar a través del Ministerio, para que nosotros le demos respuestas. ¿Se hablaron de algunas obras de un club de Viedma? Sí, después estuvimos charlando con Fernando, con el Secretario de Infraestructura y Pedro, sobre el avance del proyecto de la pileta para el Club Fátima, de lo cual Pedro asumió un compromiso para poder ejecutar esa pileta. Así que estuvimos un poco charlando con Fernando, en el caso del desarrollo del proyecto, él está a cargo de eso, de cómo vamos avanzando. Y en función de eso, también plantear de que el club, tomando un poco las instalaciones que tiene y el gran predio que tiene, poder plantear un proyecto mucho más general. No que sea solamente una pileta, sino que incorporar otro tipo de actividades que a futuro el club las pueda ir desarrollando, pero sí un proyecto integral que abarque todo el predio. ¿Qué incluye este proyecto? Bueno, el proyecto incluye una pileta, va a ser una pileta de hormigón armado, de 25 metros por 12,50, es una pileta semiolímpica. Planteamos, en principio, hacer algo un poco más reducido, pero bueno, creemos que con las necesidades que tenemos en esa zona, la pileta va a colmar las necesidades rápidamente. Ese es el primer punto. El segundo punto es en la sala de vestuarios, con revisación médica también. Así que, bueno, en principio, esa sería la primera etapa de la obra. Ahora, obviamente, toda la parte de conexión de cañerías, para llenado de la pileta, el movimiento de suelos. Y bueno, lo que estábamos hablando es de generar el proyecto en los próximos días. Creo que en un par de meses podríamos tener el proyecto listo para luego ejecutar la etapa licitatoria y próximamente tener la pileta ya en el barrio. Por otra parte, se habló de una reunión la semana próxima con el Colegio de Arquitectos. Sí. El otro día, bueno, Pedro llamó preocupado por la situación del Colegio de Arquitectos, en este inconveniente que tiene con el uso de sus instalaciones y algún compromiso asumido de refacciones de este sector que es histórico para la localidad de Viedma. Así que vamos a tratar de, la semana que viene, convocar una reunión al colegio, bueno, acá en el despacho de Pedro, para ver cómo se puede resolver esa situación. Está de parte del Estado Provincial, está charlado con el Gobernador, está la intención de apoyar o buscar alguna solución al conflicto que tiene el colegio con la municipalidad. Así que en función de eso es que planteamos para la semana que viene una reunión.